La Cosa Más Bonita Te íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdo nuestro tiempo corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Y decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que no era todo para mí Decirte que ya no veremos Decirte que nos amemos Y darte todo mi beso con pasión En esta noche de luna En esta noche de amores Donde mi ritmo suena con sabor Engrinchamos y dice así Voy más, voy más, voy más, voy más, voy más Y nos vamos despidiendo Mis queridos amigos Gracias mi norte neuquino Por el apoyo que me han dado Y será hasta la próxima Donde estaremos nuevamente Compartiendo con todos ustedes Gracias público Gracias mi neuquino Será hasta la próxima Y así comenzamos A chamamesear Con nuestro ritmo Del litoral argentino ¡Jueva! 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 ¡Jueva nomás! Y ahí vamos mis amigos Con la fiesta del Chiquito En la ciudad de Chonmalal Y la fiesta del arribo Está con los vagos de Uta ¡Tanquilo! ¡Jueva nomás! ¡Jueva! ¡Jueva! ¡Jueva nomás! ¡Jueva nomás! ¡Jueva nomás! ¡Jueva nomás! ¡No me la floje! ¡No me la floje, maestro! ¡Y enganchamos, dice! ¡Émbale! ¡Vamos, fiesta de San Sebastián allá por los pavos de las ovejas! ¡Fiesta del loro barranquero! ¡Vamos, tricamos, malo viejo nomás! ¡No se me achique! ¡No se me achique! ¡No se me achique! ¡No se me achique! ¡No me la floje! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Vamos, esa guitarra, agujito! ¡Y ese bajo, Claudio! ¡Y en la acordeón, que les habla y les toca, Ángel Gregorio Mercado! ¡Un amigo de todos ustedes! ¡Émbale! ¡Y allá por Barbando, gran encuentro de cantoras! ¡Fiesta del toro, por los pagos de los miches! ¡Émbale! ¡Fiesta del loro barranquero! 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 ¡ Allá por los pagos de Barranca Gracias Neuquén, gracias Norte Neuquino Y nos vamos despidiendo con bajada del venador Allá por los pagos de Andacoyo En el encuentro campesino en la ciudad de Chomalal Gracias, gracias amigos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias